Son la vanguardia de la educación, para algunos, desde luego. Bueno, lo que tú mencionas, Richard, es bastante cierto. La educación hoy en el Perú, más que nada en los colegios particulares, se ha dejado de lado a las artes, ya que es algo importante para la vida del ser humano. Te puedo decir por qué. Las artes desarrollan el sentimiento emocional, desarrollan lo que es la conciencia o la inteligencia espacial, que es la que no tiene límites. Entonces, el arte desarrolla todas esas cualidades. Trabaja más con el hemisferio derecho del cerebro, que es el que tiene sentimientos, el que aprecia el amor. En cambio, el hemisferio izquierdo es el cerebro lógico. A veces es lamentable que en los colegios hoy en día se estén dando bastante prioridad a los números, a la matemática. Claro, no es nada malo, pero es tanto demasiado que las personas definitivamente se vuelven más diestros en los números, pero de un lado dejan la parte emocional, la parte del sentimiento, y se vuelven mucho más prácticos. ¿Por qué dices que este es el lado creativo, el lado desarrolla? Entiendo cálculos espaciales, es la sensibilidad, es el lado emotivo. ¿Por qué se dice que el arte es la expresión de lo que usted ha mencionado? Bueno, el arte es innato en el ser humano, nace con nosotros mismos. Desde muy pequeños siempre tenemos ya esa inclinación de querer tocar algún instrumento musical, de dibujar, pitar, o cantar, o bailar. Es innato en el ser humano. Entonces, esa parte sensible que tenemos, debemos de cultivar y no dejar que a través del tiempo esto se olvide y se deje a un lado, desconectándonos con nosotros mismos, con nuestro propio interior, con nuestro propio ser humano, volviéndonos seres mucho más prácticos en la vida y dejando de lado la parte sensible. Ese estaríamos tocando en un punto, digamos, en qué manera, digamos, las artes es importante para el ser humano. Es la parte sensible, dices, y yo te pregunto, ¿es la parte sensible entonces expresa la debilidad del ser humano? No, 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 la debilidad no. Expresa la parte emocional, afectiva. En el caso, por ejemplo, en el tema de cultura, expresa ese momento de cómo una sociedad se va desarrollando. El artista ve eso y plasme una figura en un cuadro. Cómo en ese momento se ve la sociedad. El arte siempre ha sido una manera de expresar las emociones y los sentimientos de la sociedad, tanto personas individuales. es un libro, es un mensaje. A ver, nos ubicamos. Tenemos ahí imágenes que está compartiendo el señor de Switcher, en la cual, por ejemplo, esta que está en pantallas. Entonces, ¿qué es esa imagen? Y si la puede poner en su integridad el señor. ¿Qué es lo que estamos viendo, Julián? ¿Qué es lo que expresas en ese cuadro, por ejemplo? Bueno, en esta pintura, es una obra que lo realicé y que representa un tema que yo estoy desarrollando para un proceso, digamos, más adelante hacer una exposición. También se trata el despertar de la conciencia. ¿En qué consiste? El ser humano, a nivel de conciencia, hoy en día nos encontramos, como decir, en un pleno desarrollo de aún poder encontrar una madurez. ¿De qué consiste esto? Hoy en día, por ejemplo, el afecto que sentimos hacia la humanidad es ambigua. ¿En qué aspecto? Yo podría tener unas emociones bastante profundas hacia mi familia, directamente. A mi hijo, a mi esposa, o a mis hermanos, o a mi padre. Pero ahí atrás, digamos, los vecinos, los amigos, no tengo esa misma emoción ante ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nivel de sentimiento evolucionado, a nivel de conciencia, estamos muy lejos de eso. De sentir por un hermano, por un amigo, por alguien que es cercano a ti, ese sentimiento que sentimos por los padres, por los hijos. Entonces, el ser humano sería distinto, se llegaría a sentir ese afecto por el resto. Entonces, la pintura, yo a través de mis pinturas, uso simbología, bastante simbología, te digo, mucha gente de repente debe conocer, o tener algún conocimiento tal vez, pueden entender cuál es lo que yo quiero expresar. ¿Qué es lo que quieres? Lo que yo quiero expresar es que el ser humano está conectado con todo, conectado con el universo, con la tierra, entre nosotros mismos, somos uno solo. Y si no sabemos verlo de esta manera, que somos parte de una sola unidad, lo que vamos a terminar es destruyéndonos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, usted dice conciencia, ¿y esa conciencia tiene relación con la razón o está ajena a la razón? Tiene conciencia, tiene relación con la razón. La parte, digamos, del sentimiento siempre está conectada con el cerebro. ¿Por qué? El cerebro es como un software que acepta toda la información, pero no todo lo que te dice el cerebro, para nosotros viene a ser, digamos, lo absoluto. Para eso tenemos un yo interior que nos dice si es bueno o es malo. Sabemos elegir entre el bien y el malo. ¿Ese yo interior qué es? ¿Es el pensamiento, la razón o qué es? Eso, por ejemplo, es lo que le llamamos la conciencia, ¿no? Es como que, digamos, el angelito, que simbólicamente lo conocemos, pero es algo que es nuestro, es interior nuestro, es algo que nace con nosotros, porque no todos estamos, digamos, listos o preparados para cometer un crimen o un delito. A veces nos sorprendemos tanto los seres humanos cuando vemos violencia, violación, asesinato, robos, mucha barbarie en la humanidad. Pero hay mucha gente que dice, pero qué horrible, no puedo hacer yo eso, yo no tengo dentro de mi ser eso, no, eso no es natural en mí. Y se sienten frustrados, porque no es parte de su naturaleza. Son seres que ya tal vez, de una u otra manera, ya comprenden que hacer daño no es parte humana, no es nuestro, ¿no? Bueno, usted habla de que refleja a través de los cuadros que tiene, como el que estamos viendo, de que todo está interconectado, todo está relacionado, hay una especie de interconexión entre todo, entre todo, pero también habla de la razón, habla del corazón, habla del sentimiento, habla de las emociones, entonces esto es más que complicado. Claro, de cierto modo, te puedo decir, porque es una forma que como yo la entiendo, expreso de repente lo que yo siento, tal vez para muchos no sea correcto, es lo que yo creo, es esa opinión mía, ¿no? Por ejemplo, para mí el cuerpo es un organismo, es un organismo que nos ayuda para vivir en esta, como mis pinturas, que de repente ya lo van a ver en 3D, son tridimensionales. ¿Esta pintura es 3D? Así es, tiene ese efecto de que sale de la pared, ¿no? Creas una ilusión en la imagen. Ya, ya, perfecto, retroceda, por favor. En la anterior, usted habla de que estas pinturas son en 3D. Algunas, dos, tampoco. Sal, y estas, ¿y eso qué quiere decir? Para mí, por ejemplo... ¿Esta también es 3D? No, esa no. Es una pintura, se le llamaría plana, ¿no? En una sola dimensión. Y bueno, ¿por qué yo hago este tipo, digamos, de trabajos de pinturas? En el proceso de mi experiencia, yo he estado por Europa, he conocido algunos países, también en Sudamérica he estado por Argentina, en Chile también, y ahí he aprendido bastante de esa cultura, ¿no? Bastante porque hacía mis exposiciones y también compartía con otros artistas, que también expresan sus sentimientos y sus emociones. Entonces, el haber captado toda esa información, hoy en día quiero compartir también acá y acá yo con todos mis paisanos, ¿no? Y, bueno, lo que yo estoy pintando, las pinturas que se ven ahí, como les digo, son simbólicas, ¿no? Es, de repente, a muchos les parece bastante complejo, pero en sí, por natural, es el mismo, las pinturas son simbólicas. Se utiliza bastante el simbolismo. Entonces, tiene que haber un profundo, de repente, análisis, estudio, para poder comprender qué es lo que se está expresando. A veces las pinturas, por ejemplo, se hacen exposiciones y los colores dicen mucho, los colores. A veces, tal vez, no hay una forma definida, pero sí hay colores. ¿Y el blanco y negro no dicen nada, como esto? En eso, por ejemplo, se puede ver una, no sé si ves, hay un pentágono ahí en esa figura. Sí. A veces es algo conocido, ¿no? Este, Leonardo da Vinci, que era un genio muy adelantado para su época, él llegó a comprender la naturaleza del ser humano, la naturaleza del universo. Entonces, el ser humano es la medida del universo, es la medida del cuerpo del ser humano. Y ahí se puede ver, claro, en uno de sus losetos que tiene, donde está el hombre con los brazos abiertos y las piernas, no sé si conoce esa figura, que representa a un pentágono y está sobre un círculo y todas las figuras geométricas, ¿no? Prácticamente que son la base fundamental de la construcción para todas las cosas. Tanto desde el, digamos, desde el átomo, que tiene formas, el átomo tiene una forma pentagonal. Entonces, desde ahí, por ejemplo, el inicio de toda la estructura está en los cinco platónicos, que se conocen, ¿no? Entonces, da Vinci había conocido ya eso. Era un hombre bastante profundo. ¿Profundo en qué sentido? Porque entiendo que... En el sentido de que comprendía, ¿no? No solamente comprendía, entiendo que los genios tenían una amplitud de conocimientos no solo de la matemática, la física, la astronomía, la geometría, sino también era el arte. Es que antes, te digo, había bastante posibilidad, la información estaba mucho más abierta, ¿no? Pero al pasar, al paso de los años, los siglos, se han ido ocultando cosas, informaciones bastante importantes que nos ayudaría a los seres humanos a comprender aún mucho más en qué consiste, digamos, este universo, la Tierra y cuál es la razón de nuestra existencia. Entonces, tuvo que entrar a filosofar, ¿no? Lo que a veces nos olvidamos, porque más a veces, por el sistema mismo, que nos exige trabajar bastante para conseguir un dinero y olvidarnos, de repente hacernos esas preguntas tan profundas, ¿por qué existo? ¿por qué estoy en este mundo? ¿cuál es la razón de mi existencia? Pero mucho antes, siglos atrás, la gente se cuestionaba y se preguntaba, buscaba una razón, una autoeducación de sí mismo, descubrir su propia esencia, lo cual hoy en día se ha dejado de lado y hoy en día nos hemos vuelto bastante superficiales, podría ser, ¿no? Porque no nos interesan esas cosas profundas ya, solo vemos la parte material. ¿A qué te refieres con la parte profunda? ¿Quizás lo oscuro? ¿Quizás lo bajo? ¿A qué dices eso? ¿A qué se refiere cuando se dice eso? Bueno, ese ejemplo que pones podría tener algo de realidad, ¿no? Porque muchas cosas, muchos secretos han sido ocultados. ¿Pero por qué es...? Y solamente a veces manejado por entidades o ciudades secretas, ¿no? ¿Por qué dices, por lo bajo, por lo profundo, acaso recordar que estos niveles y capacidades de sentir son mínimos? ¿O como en alguna oportunidad se suele decir, actúas con un cierto criterio reptiliano, haciendo alusión a cuestiones o a conductas emotivas? Claro, dentro de la psicología desconoce, ¿no? Que tenemos una parte del cerebro reptiliano, ¿no? Entonces, ese reptiliano es... Digamos, el depredador, el que está más apegado a la sexualidad, bueno, a todas las partes, digamos... Precisamente esa expresión artística, pero esa expresión artística también es considerada de tal forma. Claro, definitiva, definitiva. Afecta, ¿no? Hablarte es... ¿Está bien expresado decir que esto es una expresión, redundando, profunda? ¿O es una forma de decirlo, nada más? No, tendría que ser profunda. El tema de hacer un análisis, una investigación de cada uno, ¿no? Hoy en día tenemos el internet, el internet, ¿no? Que yo lo considero la biblioteca de Alejandría, porque ahí podemos encontrar toda la información que deseamos, pero también información manipulada, como también información buena. Pero todos los seres humanos tenemos la capacidad de analizar, de encontrar una respuesta a todo eso. No fácil nos van a decir, ¿sabes qué vota por mí? Y vamos a votar como corderitos. Los seres humanos tenemos la capacidad de ser inteligentes y podemos saber si eso es cierto o no es cierto. ¿Por qué? Expresar esas figuras, esas imágenes... Bueno, eso es un paisaje, ¿no? Es un paisaje. Es un paisaje, nada más. ¿Es bastante inteligente? Bueno, en ese aspecto, digamos, yo lo pité un poco para conservar lo que es lo autóctono, lo idéntico que nos representa la tierra. ¿Es inteligente? Sí, representa una sociedad, representa una comunidad, cómo se ha desarrollado, que hoy en día ya ha cambiado bastante la, digamos, nuestra sociedad, todo se ha modernizado y eso lo podemos ver a veces en los pueblitos alejados, que también van cambiando también con el tiempo, y eso lo veremos en fotografía. Y eso expresa lo antiguo, entonces. Claro, eso es una expresión. Muchos a veces no conocen ese sitio, ¿no? Pero en la pintura pueden ver cómo es un pueblito rural, ¿no? Estas imágenes que vemos, ¿qué es? Ahí, bueno, lo que yo expreso es una mujer que estamos en la penumbra, pensando, prácticamente está sola en un momento de meditación, ¿no? Encontrándose consigo misma y con el universo. Eso es lo que a veces yo creo, el ser humano siempre debe tener un tiempo de libertad, ¿no? De soledad, darse, ¿no? No todos los días es trabajo, pienso, y tampoco todos los días es dedicarse a la diversión, sino darse también un tiempo para uno mismo. ¿Se está perdiendo eso? Yo creo que por los mismos hábitos que se están creando hoy en día, diversos hábitos que nos están imponiendo, se podría decir, por las necesidades mismas, ya no tenemos el tiempo ni hasta de estar con los hijos, de conversar como familia, porque llegamos a la casa, un cinco, comen todos, se van y listos, ni siquiera se vieron. ¿Se está perdiendo eso? Definitivamente. Por eso se puede ver a veces bastante que los jóvenes, la sociedad misma se está corrompiendo, porque hoy hay ese hábito de conversar, de hablar, de dialogar, de encontrarnos con nosotros mismos en el hogar. ¿Pero cómo se van a encontrar si no entienden? Esa figura que usted ve que dice que todo está relacionado con todo. Eso es lo que te decía Leonardo da Vinci. Perfecto, pero Leonardo da Vinci no era solo un artista. Claro, él era un hombre bastante solitario. ¿Qué profesiones tenía? ¿Cómo dices? ¿Qué profesiones? Leonardo da Vinci era arquitecto, él ha hecho investigaciones en el campo de la medicina, porque paraba en los morgues, ¿no? Donde hacía disecciones. Él había descubierto algunas enfermedades que hoy en día recién se están descubriendo. Y precisamente su integridad, su conocimiento integral, holístico, si se quiere, son expresiones en sus trabajos. Claro. Y ese trabajo... No se sabe en el arte, ¿no? En el arte. En las obras, en los diseños que ha creado. Es que el arte no solo es pintura. No, no, no. No solo es escultura, no solo es danza, no solo es música. ¿Qué es? El arte, bueno, tal como conocemos, se divide en siete campos, en siete áreas, ¿no? Tenemos la música, como en primer nivel, que es el arte que te lleva a lectas, y que es una buena música, por ejemplo, tipo mantras, ¿no? Son músicas para sentarse y meditar o descansar, ¿no? Es el arte más evolutivo. Tenemos ahora, por ejemplo, las artes plásticas, que es la pintura y escultura. Está dentro del segundo lugar. En el tercer lugar tenemos la literatura. Tenemos nuestro propio Nobel. Es una forma de expresar, es un arte de escribir. Tenemos luego la oratoria, el arte de expresar. Es arte de hablar ante el público, ¿no? Y como Alan García, que nos para siempre en el Gatuzano. Luego tenemos el arte de la arquitectura, que es una de las veas artes, ¿no? Tenemos el arte del cine, que es llamado como el séptimo arte. Todas esas expresiones o modos de expresar el arte son una variedad que poco se profundiza. Lo que tenemos enfrente, ¿qué es Julián Cóndor? Bueno, ahí lo que se puede apreciar, yo lo que he hecho es, ¿no? Acerca de las chakras, las energías con las que está, digamos, el ser humano, ¿no? Desde las energías evolutivas, ¿no? Son siete chakras. Que los hindúes bastante conocen sobre ello, ¿no? Y los budistas también. Son, bueno, religiones bastante antiguas. Que ellos saben que las energías que nos rodea, empezando desde el sol, ¿no? Esto puede estar rodeado por un campo magnético. Pero el mismo organismo del ser humano es energía andante, ¿no? Diario hacemos desgaste de esta energía. En el momento en que vamos a comer, hasta cuando hacemos relaciones sexuales, o trabajamos, es un desgaste de energía. Entonces, todo es energía. Entonces, el espíritu es una energía y que no se crea ni se destruye. Es la que podríamos denominarle un dios, ¿no? O sea, un reflejo de él, ¿no? Es energía. Esa parte que usted señala de los yogas, esta tiene una imagen no propiamente de esas partes del mundo. Probablemente cuando usted pinta, porque es un cuadro, ¿verdad? Definitivamente. ¿Es con ese tipo de cabello andino? Claro, tiene esa rasgo, ¿no? ¿Sincretismo? ¿Quiere usted hacer eso? No, sincretismo no. No quiero hacer sincretismo religioso ni nada, ¿no? Yo lo que simplemente expreso... ¿Puede ser sincretismo artístico? Ah, también, ¿no? Puede ser, ¿no? Lo que sucede a veces, relacionamos a veces demasiado la religión con el tema a veces de la parte de energías, ¿no? Que es bastante distinto. Yo quiero que entre la religión y lo que era Jesucristo, tal vez, para muchos, para mí es este... Hay un antagonismo para mí ahí, ¿no? Para mí que Jesús enseñaba el amor, enseñaba, predicaba la paz, el compartir con los hermanos. Pero para mí las religiones, ellos hablan sobre infierno, castigo, muerte, ¿no? Todo lo opuesto. Entonces, no, para mí son distintos, no son antagónicos. Entonces, yo pienso que estas expresiones, sentimientos de esas culturas antiguas, donde está guardado bastante esencia de la sabiduría, que lamentablemente no está muy difundida, es ahí. El ser humano tiene esa capacidad de poder encontrar el origen y encontrar también el propósito. Esas formas de manifestación cultural del hombre en la historia que usted ha precisado, con esas imágenes donde se ve a las partes del ser humano o a determinados lugares del ser humano, como los chakras que usted bien precisa y están ahí en las imágenes, cuando uno refiere y hace también analogía con nuestra época pre-inca e inca, cierta cultura nuestra o cultura nuestra que tiene cierta relación, como el sol, la luna... Todas las culturas han tenido relación. Pero nuestra imposición o, si se quiere, conquista y proceso de desarrollo, nos ha hecho creer en otra forma de creación y de vida. Entonces, ¿esa puede ser también interesada para limitar la creatividad, el desarrollo emocional o capacidades emocionales del ser humano? Sí, definitivamente. Es de ahí donde parte, digamos, el descubrimiento. Como te hablaba, volviendo al tema de Da Vinci, él ha descubierto en la naturaleza cómo funcionan las cosas. Él observaba las aves y decía, ¿por qué no puede volar al ser humano? Bueno, entonces empezó a construir alas, ¿no? En base a la naturaleza. En base a la naturaleza, observando la naturaleza. Producto de la naturaleza. Hoy en día la ciencia nos está mostrando muchas cosas que desconocíamos. Pero la religión de estos tiempos, por ejemplo, la católica o las evangélicas, te dicen, es así, es asá. Claro, siempre nos han limitado, ¿no? Y yo pienso que es por el tema, como en la Biblia dicen, ¿no? Si el hombre llega a descubrir la ciencia, será como nosotros, dice. Porque yo pienso que Dios es ciencia, ¿no? El universo es ciencia, la tierra es ciencia, nosotros somos ciencia. Entonces, lo que hacemos es, hoy en día los científicos están descubriendo que para nosotros era ficción. Y ya los científicos están ya entrando a la cuarta dimensión. Bueno, hace 100 años atrás, la electricidad era ciencia. Era solo para unos cuantos, para uno que tenía dinero y tenía su laboratorio y podía trabajar con la electricidad. Pero no era el alcance del resto. Es igual con la cuarta dimensión. Hoy en día la cuarta dimensión es solo para los que tienen dinero. Yo pienso que a unos 30 años más adelante ya va a ser para el uso de todo el mundo. Bueno, ¿hay arte para ese sector, para ese grupo, para esos círculos? Claro, es el arte de descubrir. El arte, como tú decías, se vincula en todo. El arte de cocinar, el arte de hablar, el arte de amar, el arte de vivir. Es parte de la vida. ¿El arte es popular? Sí, es popular. Es humano. Toda manifestación nace del pueblo y va hacia ella. ¿Qué significa? El pueblo, tenemos artistas que nos han presidido anteriormente. Tenemos, por ejemplo, a Manzanera, que nos ha dejado parte de su herencia. Hoy en día podemos ver sus trabajos, que representaba su época. Hoy en día, digamos, eso nos sirve como ejemplo. Ha presidido al día de hoy. Es igual los pintores de hoy en día que existen, irán pintando sus sentimientos para expresar. Y eso va a quedar eternizado, perinizado para la posteridad. Y acá, 50 años más adelante, la gente va a saber cómo era esa forma de pensar esa época. ¿Por qué? Porque van a ver en pinturas, van a ver en cuadros que van a permanecer a través de los tiempos. Son cosas que prevalecen, ¿no? Entonces, hay muchos cuadros, muchos trabajos que trascenderán en la existencia también. Será como el viento. Pero muchos trabajos son la expresión personal y el desarrollo como hombre de cada ser. En este caso, como usted menciona, Manzanera, que en algún momento tuvo expresiones como los cristos del Perú. Claro, reconocidos por los cristos negros. Claro, y eso es parte de nuestra historia republicana, histórica, cultural, colonial y quizás mucho más atrás. Entonces, ¿tus expresiones artísticas son parte de tu proceso? Por ejemplo, hablas de los yogas, hablas de tu relación con el universo, el encontrarse el ser humano con el universo, que es lo que se está perdiendo. Parecería que, a pesar de la tecnología, el hombre tiene todo a disposición, pero resulta algo sui generis que no se encuentre, así mismo teniendo la oportunidad de estar más solo. Y todo lo que expresas en tus cuadros, ¿son parte de tu madurez con los conocimientos? Sí, bueno, se ha desarrollado lo que es cuadros en 3D, que es lo más avanzado, digamos, que se puede decir, ¿no? En tema de pintura, que tiene que evolucionar también el arte, el efecto visual. Yo tengo unas pinturas, que llevé la oportunidad de mostrarte la mitad de hoy un día, donde se usa ese lente Anaflex que te dan en los cines para ver tercera dimensión, mis cuadros se ven igual, con esa profundidad, ¿no? Es un efecto que, bueno, lo he encontrado en base al proceso, digamos, de siempre estar en la práctica y constantemente descubrir cómo podría lograr este efecto visual. Manejo la escultura y la pintura, son dos temas que me gustan, ¿no? Siento una pasión por ellos. Y he llegado a componer este tipo de cuadros, ¿no? Y voy a hacer un momento, he dado una exposición sobre eso, que es bastante distinto a la tercera dimensión que hacen cuadros en 3D en Europa. Es distinto, ¿no? Entonces, eso, lo que me hacías la pregunta, estoy aportando en el tema del arte, por mi lado. También hay otros artistas que yo conozco muy buenos, por cierto. ¿Tu arte es de compromiso social? ¿O tu arte es personal? ¿Compromiso personal y compartir con los demás, ¿no? Que el sentí que yo tengo. ¿Mucha individualidad en tus expresiones artísticas? ¿O es de estos tiempos? El artista, por naturaleza, a veces es un poco egoísta con lo suyo. O sea, eres egoísta. Casi todos los artistas, te digo porque... O sea, eres egoísta. No tan egoísta, es una mala expresión. El artista pinta para sí mismo. O sea, a veces no quiere enseñar porque considera que es suyo. Pero yo pienso distinto. ¿Pintas por placer? Definitivamente, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando pinto, hasta me olvido de comer. Puedo yo pintar en la noche hasta el tiempo que pueda, descanso y al día siguiente estoy pensando qué tengo que hacer. Hasta mi hambre, ¿verdad? Y entonces, el ver la satisfacción que estoy sacando, lo que deseo, es como si fuera un alimento, ¿no? ¿Eso es un alimento para usted? ¿Ese cuadro? Sí, me satisface. ¿Y qué representa? Un alimento espiritual, seguramente. Como artista también. Ahí, bueno, he pintado la galaxia, ¿no? Pueden ver el espiral. Un poco explicándoles. Y ahí vemos como un toro, ¿no? Un minotauro que está ahí como si estuviera dominando todo, ¿no? Y ahí se... Una fuerza, ¿no? Por eso le decía, también hay influencia cultural en el minotauro. Claro. He estudiado bastante acerca de la mitología griega. A nivel, digamos, de simbología tiene mucho significado, ¿no? Pero si no simplemente lo vemos como mito o como cuento o leyenda, no tiene efecto. Pero si le hace un análisis profundo a esos mensajes, tiene bastante significado, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de este cuadro? El minotauro siempre es fuerza, ¿no? Es carácter. O controla, o domina, o hay miedo. Impone miedo, ¿no? Temor. Es como, digamos, impondir el miedo, ¿no? Ante todo lo que... ¿Ante lo que puede sentir, no? ¿Ante el universo? Todos somos un universo, ¿no? Cada ser humano es un universo distinto. Pero en el cuadro que se... Que se expresa. Claro. Puede representar esa espiral a cada individuo, ¿no? Tu arte, te decía, ¿tiene compromiso social? Claro. ¿Por qué? Tiene compromiso social. Me expongo ante la sociedad. Todo lo que yo pinto es para expresar. En función a los intereses de la sociedad, de ver miseria, hambre, pobreza, no solo espiritual, sino moral y material. Claro. Lo que vemos es espacial. Ahí está el efecto, ¿no? Cuando el ser humano tiene esa inteligencia emotiva, espacial, desarrolla, es cuando te puedes expandir tus pensamientos. Ya no te vas a limitar. Entonces, el pensamiento no tiene límites. La conciencia tampoco. El amor tampoco no tiene límites. Son... No tienen límites. No tienen dónde se pueden estancar. No sabemos dónde llega. Entonces, el ser humano, lo que hace, debería hacer es eso, expandir. Expandir. Para poder sentir el efecto que a veces en la naturaleza sucede. Siempre he sido pinto pensando en mi entorno, observando. Yo veo que mi naturaleza, mi mundo, se está destruyendo. La gente protestan por todos lados. Protestan con las minerías. En otro mundo están extrayendo el petróleo como si fuera agua. Están sacando y dejando huecos en el interior de la tierra. A veces nos preguntamos por qué tanto terremoto sucede. Estamos dejando huecos en la tierra, dejando hoyos internamente, porque esos... esos petróleos, al extraerlos, queda vacío. Entonces, ¿qué va a suceder? Había una contracción. Hay que juntarse. Es ahí donde sucede en la desgracia. Lamentablemente, no nos informan, no nos dicen que las cosas suceden así. Pero nosotros, por naturaleza, muchos se dan cuenta por qué sucede. A veces no reaccionamos, pienso, que simplemente nos conformamos con lo que algunos sabemos y no sabemos cómo hacer llegar nuestros sentimientos. No hay forma, tal vez. Entonces, una forma, yo pienso que lo tengo a través de la cultura. ¿Cuál es el riesgo de transmitir cierta conciencia al pueblo? Porque a través del arte se educa al pueblo. Claro, definitivamente. Debieran nuestros gobernantes diversos niveles de gobierno educar a través de la cultura, no necesariamente a través de una actividad determinada, sino a través de todo lo que se tiene y todo lo que nos brinda el Estado, espacios públicos. Pero, ¿hay expresiones de ese carácter? Es lamentable, hoy en día, el mismo Estado, su sistema, no toma prioridad en desarrollar las actividades artísticas. En los colegios ya no se vea. Horácticamente, desarrollan a veces las instituciones públicas de la cultura, se acuerdan del arte, se acuerdan del arte cuando hay al aniversario o hay que celebrar algo. Ahí hay que hacer danza, teatro, títere, qué sé yo. Por tema de figuratismo, ¿no? Pero realmente no se profundiza, no se debe, se debe hacer llevar a toda la población, a los que están empezando desde los niños, que ellos tengan esas facilidades, por ejemplo, la municipalidad podría hacer esa labor. Hay mucho alcoholismo, mucha drogadicción, mucha delincuencia por las afueras de bancario, ¿no? Hay zonas específicas, a veces que están plagadas de mucha delincuencia. Entonces, así como se lleva el deporte, se hacen cachitas de fútbol o complejos, también se lleva llevar el talleres de arte en todas sus manifestaciones. No en vacaciones. Gratuito. No en vacaciones. Gratuito debe ser. No cobrarles nada. No en vacaciones. En vacaciones, todo el año, una horita, que le den las tardes, los niños de la mañana puedan asistir, y en las tardes los niños de la mañana una horita. Yo sé que a los padres les gustaría. Si es gratuito, simplemente llevarían de repente sus materiales y eso, ¿quién lo financia? Puede ser la municipalidad, pagar a los docentes, ¿no? Implantar los talleres, bonito, implementarlos. ¿Qué pasa? Eso sería una labor bastante loable, positiva, porque ayudaríamos bastante a los jóvenes a dedicarse a otras actividades que serían mucho más provechosas que meterse al internet y estar jugando videojuegos que a veces no les llevan a ningún lado. ¿Hay arte comercial y arte revolucionario? Claro, efectivamente. ¿Cómo así? Lo que yo pinto es arte revolucionario. ¿Por qué? Doy información que a veces no es alcanzada para muchos. ¿Trastoca el sistema? Definitivamente. En otros países, hasta en el Perú va pasado, hay muchos artistas que han sido hasta exiliados por irse contra el Estado o el sistema, porque hay veces a veces cosas que les afecta y que hacen, te limitan y te dicen hasta aquí no más. ¿No? Y te persiguen. ¿Por qué? Porque el arte despierta, despierta. La gente dice ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué significa eso? Se pone a investigar porque le das todas las herramientas para que ellos puedan ver. el arte es comercial. ¿Cómo así? Comercial, perdón, comercial en el sentido de que tal vez un artista se pone a pintar para vender y sobrevivir de eso. Podríamos llamarle comercial. Pero de otra manera yo pienso no tanto, es más, el arte es más emotivo, es sentimiento. Verdaderamente un artista digamos vender su cuadro hasta le cuesta, le duele, porque tanto se ha esmerado en trabajar en eso y te dicen ¿Cuánto cuesta? Vale 800 señor. No, yo te doy 200 soles. A veces no te convenza ni el material. Entonces a veces ya no lo quieren ni vender, simplemente lo guardo en mi casa y hay que quede para mí. Eso sucede en nuestra ciudad, en nuestra sociedad nuestra. Pero sí, en otros lugares he visto que le dan bastante valor al arte. Hay gente que comprende qué significa y dicen esto está interesante, esto debe valer algo. Entonces te dan el valor y le dan más fuerza, más voluntad de continuar de seguir. Porque yo he visto que en Huancayo a veces eso falta en nuestra sociedad. No es nada malo digamos que las personas nos dediquemos a nuestras actividades de repente nuestras festividades patronales, todo eso, que es bastante el folclor. pero también nos falta culturizarnos, aprender de muchas otras culturas. El mundo es uno solo. ¿Por qué no aprender de los chinos, no aprender de los japoneses, su historia? Porque dentro de la historia está la verdad, está guardada, está oculta. perfecto, pero no conocemos ni siquiera nuestra cultura y si asistimos a un determinado, a una determinada celebración, solo vamos porque vamos a brindar o reencontrarnos con la prentela, con el compadre, con, qué sé yo, con los paisanos y no por integrar y conocer a profundidad nuestra cultura. Realmente, acá en Huancayo faltan, por ejemplo, lugares donde se pueda polinizar, de repente una galería de arte permanente donde los artistas puedan exponer sus obras. ¿Es un peligro eso? ¿Es un riesgo para quién? ¿Por qué no lo quieren hacer? Bueno, si de repente alguien va con una temática completamente revolucionaria, podría de repente incomodar a alguien. ¿Por qué no lo hacen? Pero si... ¿No tiene réditos? ¿Sabes por qué no pasa? Es que no le ven dinero. Lamentablemente las instituciones públicas, las galerías que deberían estar funcionando y han sido construidas con ese propósito. Tenemos el Guzmán Manzanera que está ahí cerrado, no sé, creo que lo usan de almacén. Tenemos la galería acá de lo que era el Cile Mantaro, hacia atrás, San Francisco. Es una tremenda galería en forma circular. Luego tenemos en el Parque Castilla también, hay una pequeña galería que hay ahí, bueno, aquí le va el nombre de un artista, no lo recuerdo bien. Y hay otras más que no están habilitadas, funcionando para realmente cuál es su fin, exposiciones de arte. Son usadas con otros fines. ¿Es por qué? Porque no le ven ingreso económico. No es rentable. No es rentable para la institución, para las instituciones que son de ellos de eso. Entonces el almacén para ellos es más rentable que despertar conciencias. Tal vez. Pero es lo que se ve. No es que tal vez es lo que se ve. Hace un tiempo atrás un amigo me comentó que había llegado un encuestador a Huancayo, no sé cuánto de cierto tiene, y que habían hecho una encuesta para ver la salud mental de Huancayo. ¿Y ahí qué pasó? Y que dentro del resultado la mayoría tenía, casi el 90 y tantos por ciento teníamos problemas ¿De qué? en la salud mental. Esa encuesta la había hecho una institución pública de Huancayo. ¿Cómo qué? Para saber cómo digamos No, por eso. ¿Cómo qué? Una encuesta así a la población les había hecho. Perfecto, pero claro. Para saber cómo está su salud mental. Ya, estamos enfermos. Ya. Entonces, ¿pero cuál es la razón, el sentido, para qué se hace eso? ¿Y por qué no se dice a la población ¿Sabes qué? Hemos hecho esta encuesta la población tiene la sociedad que nunca tiene este tipo de problemas ¿Hay que curar o qué hacer? Claro. Pero no, se lo guardan. Pero si somos alcohólicos pues una ciudad de alcohólicos para apreciar el arte tiene que tomar un par de cervezas. Ya, entonces lo que hacías la pregunta ¿no? Lo que me decías ¿no? ¿Por qué no quieren que expongamos las pinturas los artistas o quienes deseen expresar su arte? ¿Por qué ponen esas dificultades, obstáculos? ¿Cuál es la razón? Para mí también es una interrogante. ¿Es una interrogante que no lo quieres hablar? ¿No quieres hablar de eso? Sí, yo lo puedo hablar. Dime en 30 segundos ¿por qué? El temor es que el ser humano se dé cuenta que ya no debemos ser engañados ¿no? Engañados en el tema por ejemplo en el tema político. Perfecto. Julián, gracias. Un placer por haber compartido estos minutos este programa con nosotros y hablar de tus manifestaciones artísticas a través de tus cuadros a través de tu pintura y de lo poco que se difunde en el Valle. Indudablemente falta mucho que hacer hay mucho que hacer por parte no solamente de las instituciones públicas sino también las privadas porque se llenan la boca y hablan del arte pero en cuatro paredes y ahí termina todo y no se promueve tampoco se impulsa. Gracias Julián Cóndor un placer tenerte en el programa y finalmente creo que estás haciendo un curso de arte-terapia. Sí, arte-terapia estoy adquiriendo un espacio un salón en el Instituto de la Cultura que bueno lo estoy dando los días sábados y bueno agradecerte Richard por darme esta oportunidad de pensar un poco mis emociones y mi sentimiento gracias por todo. Gracias no le presta los espacios de forma gratuita como él lo ha dicho él los alquila y le cuesta eso es lo que se hace con los espacios públicos pues en el no solamente la ciudad en el país y obviamente una ciudad comercial como esta no va a dejar de lado un milímetro va a dar espacio a sacarle ventaja al mercado. Damas y caballeros ha sido un gusto y un placer compartir un programa más con ustedes tengan ustedes muy buenas noches gracias